¿Qué estás matando? ¿Qué estás matando? ¿Estamos todos locos? Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video gameplay de mi canal, a DEMPLAY En este caso vamos a estar jugando a la nueva temporada de The Walking Dead Ya jugamos a la una en línea en Twitch Y ahora quiero jugarla de vuelta, pero esta vez la quiero grabar para poder subirla a YouTube Así que vamos con la nueva DEMPLAY Vamos con un nuevo DEMPLAY, ahí está Vamos con un nuevo DEMPLAY A ver, y mientras vamos subiendo los comentarios de chat, claro que sí, obvio, ¿no? Siempre asustó en el chat Chicos, quiero que me acompañen y no se asusten mucho No me hagan clips donde estoy recagando en las patas, por favor, les pido Sean buenas personas, ¿sí? DEMPLAY Es como que tarda mucho en salirse esto, ¿viste? La concha del pato A ver si ahora me va No Si, se ve chiquito, no sé por qué se ve chiquito Eh, chiquito Espera, vamos a ver el menú porque quiero ver si puedo ponerlo en España Porque la verdad que así que me gusta jugarla No tengo la Nebraska en castellano, ¿no? No tengo lavar uh... jodeme que no tengo la versión en castellano pero boludo, boludo no me permite no me permite nada, es la concha del pato, boludo ahora primero vamos a cambiar la función del de acá vamos a poner, estamos jugando a The Walking Dead Season 2 como es, ese action es, como es como se escribe, a ver, vamos acá The Walking Dead, CA son T-D-B-O CA son T-D-B-T-U The Walking Dead The Walking Dead Season 2 acá vamos a poner The Walking There The Walking Dead C-Sung-Chu Ahí está, hecho Ahí está, actualizado Muy bien Ah, sí, vamos a arreglarnos en las patas la puta madre Ya, encima ya no me gusta nada está en inglés, está muy difícil la puta madre voy a dar a la puta madre Ahí está, ahí está a la puta madre importantes ok, la puta madre lo disparió encima te lo jugaron un juego de miedo que al inglés save, 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 save la puta madre, si, si, si ¿Cómo? Ah, este es el último jugando Espero que sabes lo que estás haciendo con ella Ahí está, se la amplica ¡Lo conseguí! Molly dijo que Crawford es el único lugar en Savannah que todavía tiene gente Eso significa que debe ser donde mi mamá y papá están Clementina, creo que sería más segura para ti estar aquí con Ori ¡Clementine! ¡Clementine! No, no 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, se va a moler ¡Ay! Lo tiene que matar Ay, no me jodas, boludo A ver, te voy a joder a la venita No, no, no No, no, no No No, no, no Estás matando Las Steven ... Ya, si quieres mentir sola... Gente de mierda, ahí se te juega, por favor... ¿Qué piensas? Omid, no puedes ser serioso. Sí, sí. No estamos haciendo eso. ¿Por qué no? Porque... Vamos, Krista. ¿Qué pasa con Omid? No estamos llamando a nuestro bebé Omid. Uno de ustedes es suficiente. Clementine, un poco de ayuda aquí. Omid II. No. No. Omid Jr. No. You have to admit, it has a ring to it. Omid is a good name. I like it. Thank you, Clementine. You always agree with him. Because I'm always right. No, 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 no. It's not a bad name. No, 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 no. No, no, no. Uh, uh, get cleaned up in the girls' room, Clem. I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Hello? Oh, gross. What's that? Okay, there's a zombie, I'm sure. Oh, no. Who? Ah, good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. I can't believe it. I can't believe it. Better. Oh, shoot. Ha, good. Ha, ha. Ha, ha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Leave me alone. Don't think I will. Why not? Are you stupid or something? Get out here. You got anything on you? Come on. Let's see. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. Just walk away. Whatever. Give me that hat. No. Where'd you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Junk. 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 Look at all this junk. Shit. 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 And more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry little fish? This your daddy? What a bozo. No. I didn't mean to. I didn't mean to. I didn't mean to. Matala por pelotuda. Matala por pelotuda. Matala por pelotuda. Rompame la cabeza. Ahí está. Claro. Moriste. Pedazo hija de puta. Gente de mierda. Mirá. Perdón eh. Perdón. Perdón. Perdón por el por... Tiene una cara de bueno el tipo. Tiene una cara de bueno el tipo. Tiene una cara de bueno el tipo. Homie. Homie. Can you hear me? Homie. Que hija de puta. Se va a suicidar. Y ahora van a venir zombie por el ruido. Qué hijos de puta que son. 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 16 meses después dicen? Pobrecita boludo Pobrecita Krista Habrá conmigo ¿Y la embarazo? Pobrecita 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 ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué actividad que tienen, eh? ¿Qué pasa? 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 pero no me van a guir de esto ¿hay un perrito? hay un perrito es ok, cabina, es ok Sam bueno, bien desconocido Sam Tengo miedo a la puta madre. Tengo miedo a la puta. la familia de San ahhh la familia de San parece que eran una familia feliz espero que han dejado algo de comida ¿Estás detrás de algún lugar? No hay nada de comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué pasa, Sam? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero eso nunca funciona, nunca. No es bien. Nosotros somos inteligentes. Él no es. Nosotros somos inteligentes que todos ellos. No es. No. Niño, como es. Niño, niño. Niño, niño. No. Si, sí, sí. Creo que tenía una persona detallada. O alguien le forzó a hacer esto. Claro. ¿Porque no sabés hablar inglés? Soy español. ¡No! ¡No! Ahí está, ahí está. ¡No! 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 Ahí está. ¡No! ¡De vuelta! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ahí está! ¡Ay está! ¡Un saludo! ¡Ay está! ¡Nos ve cierta de huay de huay! ¡No! ¡El de huay de huay de huay! ¡Ten que quedas allí! ¡Nos ayudan, a la verdad! ¡No! No hay nada. Aún es muy fuerte. Al menos nos encontramos algo útil. No vamos a ir otra noche sin comida, ¿vale? No hay comida. A ver. Oh, Dios mío. Gracias. Mira, Sam, puedo. Vamos ver lo que está dentro. Por favor, no seas malo. Si, igual yo calentaría algo y que me sería el cuchillo. No sé, la verdad que... Gracias a Dios. No sé, no sé. Sabes que también estás bastante hungry. Aquí vamos. Hey, no vas a comer todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estamos todos locos? ¿Estamos todos locos? ¿En qué momento pasó esto, boludo? La re puta madre, lo rendí y parió ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasa a la pica madre, boludo? ¡Qué hijo de puta el perro, boludo! ¡Ay, yo estaba re feliz! ¡Tenía un amiguito y todo! ¡Qué hijo de puta el perro! ¡Vamos! 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 ¿Por qué seita que mentir? No. No, 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 no. Está la música de fondo, de cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No siempre me atras. ¿Cómo puedes ser seguro? Bueno, estoy seguro que no tengo que dejar una chica en el bosque para morir cuando tenemos un médico con nosotros que puede hacer una llamada. Podemos tener Carlos a verlo primero. Nick no va a gustar. No con lo que suceda. No tienes que recordarme de eso, chico. De acuerdo. Perdón, señor. Vamos. Clementine, ¿te sientes bien? Estoy bien, solo... cansada. Debería ser bien, porque no tengo que llevarme a ti con esa pie en tu brazo. No te preocupes. Ah, mierda. Errol, ¿no? ... ... ... ... ... He told us that she was out there. He's going to buy a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. Damn it. Do I have to be the man around? Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! Whoa! What the fuck? You idiot! Every lurker for five miles probably hurt that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Know what the hell is wrong with you people, okay? She's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. It's okay. Go ahead. He's a doctor. Damn, that must have hurt. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Thank you for that. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would, if it'd be to save her life. You're a doctor, right? Aren't you supposed to help people that are hurt? I promise you, it was just a dog bite. That's all it was. We'll know soon enough, young lady. Who's she? Sarah. What'd I say? Stay inside. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding, and then I'll go. You'll never see me again. I promise. And where exactly would you go? To find help somewhere else, if I can. I understand you're scared. And I feel terrible delaying treatment. But we've got to be sure. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. Oh. We wait. What? By tomorrow morning, if the fever's set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with... Alvin, please. But, yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. The boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shed. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Why are we doing this? Because it's safer this way, and I'd rather be sure of everything there. Pobrecita. It's like it's so bad. I can't believe this. It's horrible what's happening. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Horrible, horrible, horrible. You're gonna be fine. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Está lloviendo con todo encima! ¡La puta madre! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Doc. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. meterme adentro y me descubran que tengo que hacer si es mi primera vez jugando ya jugué la primera temporada ahora estoy jugando la temporada 2 es la primera vez que estoy jugando temporada 2 acá estoy trabado rabadísima ahí ya fui a escuchar acá ya entré ahí puedo ir? no, ahí no puedo ir pondré acá de vuelta, a ver si hay algo para hacer no veo nada para hacer chicos no, raroológico? ¿Está bien? a la punta de puerirme Por acá no hay más nada, no, para hacer Ah, mirá, boludo Ahí hay toda una casa por escurrir La concha de la va acá Manu Miranda, ¿qué haces Manu, todo bien? Acá, amigos, estamos jugando de Walking Dead Bienvenido Ah, sí, un baño, sí, sí, sí It's clean Still need some bandages And it's something to keep it from getting infected They have to have medical supplies around here somewhere Get me in some time Damn it Just need to have this baby Let it be okay Let it be his Let it be okay Let it be okay Not exactly bandages But they should help stop the bleeding Let it be okay Let it be okay Me faltó revisar un cuarto Me faltó revisar un cuarto Sí, sí, sí Sí, la verdad a mí me está gustando muchísimo el juego de chicos O sea, me asusto cada tanto Pero me gusta, me gusta el juego, está bueno, es interesante No deberías estar aquí Hola, ¿puedes ayudarme? No deberías hablar con ti Mi papá no sabe Me ayudarme y no le diré Me... estoy sufriendo, por favor, me ayudarme No, no debería ¿Qué te pasó? Un perro me asustó Es muy asustado Me asegura que se sube ¿Quieres verlo? No es realmente no es uno de ellos No es realmente no es Ok Eww, gross I know, ¿verdad? You have to bandage it, like my dad does Yeah, I know, help me I just need something to clean it with I bet it would be with the rest of your medical supplies Yeah, it is I'll help you Good, thank you I'm Sarah I'm Clementine I'm Clementine We're friends Right, we can be best friends I haven't met another It's hard to be the only girl, you know Rebecca is okay, but she's old And that's it Yes, we're friends Promise It's important Friends have to trust each other, no matter what I promise Me too Friends A Pinkie swears forever I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a gut Let me look around It's afraid of this It's afraid of this It's afraid of this I think this is it That'll work You can't do it here, though Someone will find you Don't worry I won't Thanks, Sarah Okay I'd better get somewhere safer to do this No, I can't, I can't, I can't No, I can't, I can't I can't Now, I don't know what I'm going to do now I don't know what I'm going to do now I don't know what I'm going to do now I don't know See... Yeah Melia ¡Ah! Ah, bien, bien, volví acá Uff Ay, sí, qué bien No, Clementine es una guerrera, es una guerrera, Clementine, la puta madre, es una guerrera Esto va a ser Bien, bien Ya no le bajas, ah, todo lo que hace Primero acá Un poquito de agüita Ay, bajó Ok, ok, estoy bien, estoy bien Ahora la parte divertida No, 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 no Estás loca, estás loca, Cristina, estás loca, Cristina Vale, boluda ¡Ah! 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 Dale, le metís más podés, la puta madre, vos podés, le metís más podés, vos podés. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, por favor. Esto no cambia una cosa. Ella no ha hecho nada para nosotros. Dice que el hombre no está cargando una bebé. Lo he hecho. He tomado cosas. Y estoy desculpada. Realmente estoy. Y crees que puedes confiar en ella. Dios mío, no empezamos. ¿Alguien de ustedes hubiera hecho lo mismo si estuvieras medio tan difícil como esta chica pequeña? Así que salió. Trajala por favor. ¡Venga de puta! Ana, debemos entrar. ¿Estás hungry? ¡Sí! ¡Claro! ¡Me pelotudo! ¡Me estás jodiendo! La habitación de la habitación de las manos... ¡Aplausos! Aplausos 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 Y Pero si no, digo que ella debería estar bien. Entonces, ¿no fue una lirka bite? Si hubiera, la fiebre ya hubiera quedado, y su temperatura estaría por la ropa. ¿Tienes que hiciste lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Tienes que saber sobre mi hija? ¿Tienes que no? Si no es como tú, no te lo entiendes en el principio, pero cuando estés con ella por un tiempo, te entiendes. Si se sabía lo que mal el mundo es, lo que realmente es como en el mundo, debería durar de funcionar. Ella es mi pequeña chica. Ella es todo lo que tengo, y le pido que te quedara de ella. Ella es todo lo que te quedara de ella. ¿Qué es lo que te has dado? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, a fin de que alguien me arregla a comer, pobrecita Hey, mira, solo quiero decir que me siento desculado por... por ser un maldito ahí. Me quedé un poco agro, y eso definitivamente no es genial. Nick ha sido conocido a salir a la vez cada vez en un tiempo. No te detrás de él. Sí, creo que todos tenemos momentos. Tú, definitivamente, tuviste uno ahí. Tú solo protegiste tus amigos. Me entiendo. No quiero decir que sea tan malo. Yo solo... Hemos tenido una experiencia mal. Todos tuvimos mal experiencias malas. Nick lost a su mamá. Nos llevamos a cuidar de alguien que se fue. Es mi culpa. Es no es la culpa. Nosotros pensamos que podíamos controlar, pero no podíamos. Y luego se volvió y su mamá estaba ahí y se fue atacada. Y no hay nada que podíamos hacer sobre él. En cualquier caso, espero que entiendas. Yo lo hago. Sí. Sí, la verdad que Barcería en inglés está manejando muy bien. Así que, ya sabes, estás en su propio propio, ¿cuál es tu plan? Estoy pensando en seguir adelante. Bueno, debes estar aquí, si quieres. Dejartearte a ti mismo, tomarte un tiempo para hacer cosas. Así que, ya sabes, todo el mundo va a estar bien con eso. Ellos deberían tener que lidiar con eso. Entonces, ¿qué sucedió a tus padres, si no me interesa preguntar? Bueno, yo creo que lo que sucedió a ellos es lo que sucedió a lo que sucedió a todos los padres. Están tan joven. No crees que lo podías hacer en tu propio tiempo. Pero tal vez lo que hiciste. ¿Pero que lo podías? Yo estaba solo curioso sobre cómo ha llegado así. Solo intenté seguir con la gente buena y no hacer nada mal. Hey, me siento. No debería haber preguntado. Mis padres fueron en vacaciones y me dejaron con un papá. Y nunca llegaron. Nos fuimos a Savannah para encontrarlos. Pero ya estaban muertos. Bueno, me siento de escuchar eso. Este hombre me encontró y me cuidó. Nos encontramos con otros sobrevivientes y todos intentamos hacerlo. Pero no funcionó. Nuestro nombre era Lee. Él me enseñó cómo sobrevivir. Él me enseñó cómo disparar una arma. ¿Qué pasó con él? Él me mató. Él me mató. Él me mató. Él me mató. No, 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 no... Oh, todavía estás aquí. No me quedaría confortable si fuera a ti. Luke me invitó a quedarme. Buena para él, pero no es como las cosas funcionan aquí. Aquí, hacemos decisiones como un grupo, y estás llevando a tu bienvenida. Tienes lo que viste aquí. Ahora, ¡vá! ¡Vámonos a ser buena madre, estúpida! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? He oído que tienes un oído de la Rebeca la noche. Una vez que ella se va, no hay que llevarle. ¡Vámonos a ser buena madre! ¡Vámonos a ser buena madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ser buena madre! 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 ¿Qué haces esto para? Porque casi te haces la cara de la cara ayer. Parece relevante. Tienes que saber que no es algo personal con ti. ¿Por qué siempre me da un tiempo difícil? Porque siempre te da un tiempo difícil. Me lo agradezco ya. Ella acepta. Es bien. Él lo agradezco. Siempre intentando embarrarse me. Tú lo haces un buen trabajo de eso en tu propio. Leaving nos de nuevo. I sé donde está el río. Ella. Él no te odiós. Nick's padre no era mucho. Y él era un pez de mierda cuando él era. Así que me haces para mantenerlos en línea. Hacerlos bien. Me lo haces que no podía ser solo un padre. Unc. 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 Nick. Jesús, Mary, y Joseph. Ah, llorando. ¿Quién crees que ha hecho esto? No estoy seguro. Pero no es tu gran gana de gana. Lo sé. Pienso en eso. Tu carver, ¿qué haces? ¿Quién carver? Ve a esos chicos ahí. Cuidado. Algunos de ellos todavía estarán moviendo. ¿Quién te pieres? ¿Quién te pieres? Cuidado. Cuidado. Y mirad que la armadura. Estamos bajando. ¿Quién te pieres? ¿Quién te pieres? Sí. ¿Quién te pieres? ¿Quién te pieres? No era nada de rinke-dink de piso. ¿Quién era entonces? Fubauer. ¿Quién te pieres? Tenemos que salir de aquí. Tienes que revisar el resto. ¿Qué? ¿Por qué? Calma y pensamos en eso, hijo. Calma y se nos quedamos de aquí ahora. Dios mío, te pieres a ti mismo. ¿Qué si alguien está vivo, Nick? ¿Quién te pieres? Porque ellos podrían decirnos a nosotros quién hizo esto. Tenemos que hacer esto ahora. Quédate aquí. Continúe a buscar estos. Esto es una idea maldita. ¿Quién sabe, Nick? No me gusta esto tampoco. Pero más o menos, vas a tener que entender una verdad simple. ¿Qué? ¿Vas a tener una mierda? Que nadie en este mundo va a dar una mierda si quieres algo o no. Tienes que crees, hijo. ¿Qué tal? Tienes que crees, Clem. ¿Quieres ser útil? Tienes que mirar en esa línea de árbol. Quien que ha hecho esto puede todavía estar ahí. Espera a esperar a otra persona para caer en esta mierda. Justo como batiendo a pesca. Estoy en la mierda. ¿Tienes siempre tan confiable? No. Bien. No. 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 No, no. Denadほ ¿ snap qué dicen tienen? Palmer. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó con ti? Estabas en los bosques con la Krista. La mujer con ella. ¿Qué pasó con ella? Por favor, me diga. ¡Gracias! Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Pete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lurkers! ¿Qué es la armadura? ¡Ven aquí! ¡Gracias! 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 No acabo de pasar Este se va a poner medio loco, este pilotudo Vamos a seguir Creo que tenemos 4 o 5 días más para alcanzar las montañas No estamos aquí para robar a nadie Solo relajamos y ponemos la arma, hermano Pensaba que estabas muerto ¿Sí? ¿Sí? A ver, subrival ¿Sí? 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 Did you say Nick or Pitch? Ah, sube bastante por el promedio de la gente básicamente Ahora, que verga que lo tuve a jugar en inglés la puta madre Una porquería Ah, ahí terminó, que bien Que bien, ahí terminó Que bien, vamos a ver Bueno, nada, ahí acabo de terminar el juego No puedo ver que lo haya pasado, acá me están diciendo Todos muertos, celebramos con un puchito y cama de victoria final Sí, exactamente en realidad Voy a cerrar el vivo en este caso Voy a ir acá al stream Voy a ver si hago un ride Sí, un ride, un ride, un ride Cuánta gente conectada, hay mucha gente conectada Ah, hay un montón de gente conectada No puedo creer, amigos, amigos, bienvenidos ¿Qué pasa? Quiero agradecerles a todos los que están acá, espectadores en vivo Los estuvieron comentando A Manuela Miranda A uno, gracias por estar acá De corazón a todos A todos los que están siempre haciendo el aguante Realmente cada vez estamos más cerca de llegar al momento deseado Que es de poder crecer en esta plataforma Y poder brindar un mejor servicio Ya van a hacer emotes Ya van a hacer emblemas Se vienen con todo lo que dan de Twitch Así que estoy muy feliz Gracias por seguirme Por hacerme el aguante Es muy difícil este laburo Porque nada Quiere un beneficio enorme Ya que también uno está trabajando en el día a día de otra forma Porque no pueden solventar sus gastos Entonces para mí es muy importante Que estén acá ahora Y bueno, nada Por eso, amigas, amigos Me voy a ir despidiendo Pero voy a hacer un ride Para poder compartir esto con otras personas Si puede Me hice que queremos Yo también los quiero muchísimo a ustedes Así que Nada, estamos ahí Estamos viéndonos Ride Tuki Acá vamos a poner a Chán, chán, chán Chán, chán Soy diversa Vamos a por la soy Es, es, soy Divercé Que ayer me pasó Un montón de gente para el stream Así que, amigas, amigos, los dejo Con Soy Divercé ¡Chao, chao! ¡Esa, amigo! Ahí se viene Con todo ¿Qué dice este video hacer? Eso es todo Eso es todo, viejon Bienvenido a toda la gente que viene de parte del Demian Andamos jugando unas partitas de Fortnite Parece que se va a unir José ¿Va a quedar un espacio? ¿Alguien se quiere unir? ¿Alguien se quiere unir? Demian, ahí se viene con todo Dice Es todo, hijo ¿Tú eres bueno, bro? No, somos manquillos con el compulises Aquí somos manquillos Ahí terminamos Arre Laurita Cotto empezó a seguirte Muchas gracias, Laurita Cotto Muchas, muchas, muchas gracias Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias.